La princesa me habló de los problemas de su pueblo. Y por lo que me contaste, su situación no es alentadora. Le prometí que los ayudaría. ¿No crees que antes de prometerle algo, deberías haber hablado conmigo, madre? ¿Te opones? No tiene nada que ver si me opongo o no, madre. Solo hablo de las normas. Si su majestad estuviese aquí, también se lo habrías prometido. No. Incluso si yo no fuese el protector y vayaseto sí, entonces el mundo terminaría. Su Alteza, la Sultana Fátima desea verlo. Que entre. Sultana. ¿Hurrem? Selin. ¿Sabes lo que hizo tu querida madre sin informártelo? Le prometió a Ana que ayudaría a Polonia. Y ahora no sé si fue buena idea tomar esa decisión teniéndote aquí. Parece que Hurrem es la protectora y no tú. ¿Cómo responderá por esto ante su majestad? La promesa de mi madre es mi promesa, Sultana. Ella lo pensó bien y tomó la decisión correcta. No le damos la espalda a alguien que nos pide ayuda. Si hay algo por lo que responder ante el Sultano, yo responderé. Eso se lo aseguro. Afife, he ordenado una celebración en honor a la princesa Ana. Las criadas no deben fallar. No quiero que falte nada. Te hago a ti responsable. Como usted ordene, Sultana. Ordené que traigan el café de Zumbul. ¿Ya está aquí? Zumbulag quería traerlo en persona, Sultana. El maestro del café llegará pronto. Bien. Puedes retirarte. Qué bueno que has venido, Zumbul. Mientras su majestad esté lejos, no puedo salir del palacio. Hasta el aniversario de la muerte de mi hijo permaneceré aquí. Ah, Sultana. Cómo pasa el tiempo. Que Allah tenga piedad. Amén. Ese día también vendrás, ¿verdad? Aunque me sangre en ambas manos iré. Le juro que cuando Elak dijo que usted quería el café, el mundo se hizo mío. Hace mucho tiempo quería venir aquí. ¿Estás bien, Alamediante? Porque la veo en mis sueños. La vi en la oscuridad. De hecho, oí su voz. Estaba gritando. Yo quería correr y ayudarla, pero no pude encontrarla. ¿Viniste para arruinar mi humor? Por favor, Sultana, tenga cuidado estos días. Tenga cuidado de sus enemigos. Esos miedos quedaron atrás, Zumbul. Ya ni siquiera recuerdo los enemigos que derroté. La madre Sultana, Ibrahim Pasha. La Sultana Atize. La Sultana Shahrazad. Mira a quién queda a mi alrededor. ¿Eh? ¿Hablas de Fátima? A ella no la tomo en serio. Las peores calamidades recaen sobre los que están en la cima. Y yo no estoy a su lado para cuidarla. Mi Sultana, estoy preocupado por usted. He llegado hasta la cima sola. Y sé cómo permanecer. Y defenderme aquí sola. No necesito tu ayuda. Sultana, me ha malinterpretado. Solo... Sería mejor que te vayas. La princesa polaca está aquí. Ahora debo ocuparme de ella. Como ordene, Sultana. ¿Qué le parece? ¿Le gusta el sabor? Tiene un gusto punzante. Pero es sabroso. En verdad me sorprende. Nunca vi a nadie que le gustase al principio. Porque en todo el palacio soy la única que lo bebe. Yo también me estoy acostumbrando. ¿Cómo estuvo el recorrido del palacio con la princesa? Fuimos a los lugares que pudimos. Creo que está complacida. Así es. Nadie querría abandonar jamás este palacio. Pero ha llegado mi momento. Debo regresar a mi tierra. Si lo acepta, me gustaría que nos escribiéramos. Claro que sí. Me preocupa mucho la condición de su padre. Por favor, dígale que le deseo una recuperación rápida. A la mediante se recuperará pronto. Y traerá bendiciones a su tierra. Amén. Amén. La ayuda está siendo cargada en los barcos. La van a recibir muy pronto. Además, les hemos enviado 500.000 monedas de oro. En nombre de mi país, le agradezco, Sultana. Nuestro pueblo rezará por usted. Adelante. Madre. Al fin. Ver tu rostro es como el paraíso. ¿Qué sucede? ¿Hay noticias? Shihangir respondió a mi carta. Gracias a Allah, él y su majestad están muy bien. ¿Por qué no escribió su majestad? ¿O sigue enfadado contigo? Hemos cruzado muchas montañas y océanos. No vamos a ahogarnos en un arroyo. Mariam, piensa en Rustem. Mira. Mira lo que ha escrito. Cada dos palabras te menciona a ti y a su hija. Las extraña mucho. De ser así, ¿por qué esta carta te llegó a ti y no a mí? Si Rustem pensase que las lees, te escribiría una carta por día. Aunque esta separación será buena para ti. Es una oportunidad para tu felicidad. No cambiaré de opinión, madre. Ni aunque pasen cien años. No hables tan pronto, Mariam. Ni siquiera estamos seguros de que el sol saldrá mañana. ¿Cómo puedes hablar con tanta seguridad? Para mí es suficiente que no olvides lo prometido. Shihangar. Mi querido héroe. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Estoy bien, madre. No te preocupes. Regresaste antes de la guerra. Cuando nos enteramos, pensamos que algo te había pasado. No estoy bien. Pero algo... estuvo a punto de sucederle a su majestad. ¿De qué hablas? ¿Su majestad? Uno de los hombres de El-Kasmirsa era un espía para el Shakhtar Masp. Intentó quitarle la vida a su majestad, el sultán. ¿Suleiman? No te preocupes, madre. No le pasó nada. Gracias, Allah. Fue gracias a Mustafa. Él se enteró del asunto. Llegó a último momento y salvó a su majestad. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tuvo que ver Mustafa? ¿Cómo se enteró? En lugar de estar feliz porque salvó a su majestad, ¿me haces esta clase de preguntas, madre? Mariam, vete, por favor. Ya no te trataré como un niño, Shihangar. Y espero que finalmente comprendas la seriedad de este asunto. Si tu hermano Mustafa asciende al trono, el resultado será evidente. Todos perderemos nuestras vidas. Y no tendremos seguridad jamás. No creo que el asunto llegue hasta ese punto, madre. Si acaso, Salim acepta la verdad y cambia de opinión con respecto al trono. No habrá lucha. ¿Pero de qué estás hablando? Hablo de que el trono es por derecho de Mustafa. Bayaceto lo ha aceptado. Y ha llegado a un acuerdo con Mustafa. Si Mustafa consigue llegar al trono, Bayaceto lo aceptará. Y Mustafa le hizo una promesa. Ellos nunca romperán su acuerdo. Este imperio no puede ser gobernado por muchos. Mientras yo me desvivo por su futuro, ustedes, en cambio, preparan su fin y el mío. ¡No puedo creerlo! Debes calmarte, madre. Bayaceto y yo respetamos a Mustafa. Creemos en él. Y el resultado de esto no será la muerte. Hace poco marchó a la capital con miles de soldados. Desafió a todos públicamente. Dijo que le quitaría la vida a todos si quisiese. ¡Qué triste que yo fui la única en escuchar esas palabras! Si no se hubiesen metido entre padre e hijo envenenando la bata, esto nunca habría sucedido, madre. Tu amor por él te ha cegado. Bayaceto tiene la misma condición. No pueden ver la verdad. Cuando su amado hermano se siente en el trono, sin siquiera pestañear, los matará a uno por uno. No lo dudes. Porque la tradición es esa. Ten en cuenta que los poderosos que lo van a respaldar siempre le pedirán que haga ese sacrificio y estará obligado a darles lo que desean. De otro modo, no podrá asegurar la paz. Si piensas así, madre, ¿qué sucedería si Bayaceto ascendiese al trono? ¿O Selim? Ellos tendrían que cumplir con la misma tradición, ¿verdad? Si uno de mis hijos logra llegar al trono, yo voy a estar a su lado. Pero, Shihangir, yo no permitiré algo así. Es solo una posibilidad, madre. Como la promesa que ha hecho Mustafa. Una posibilidad. Disculpe, sultana. Le traigo buenas noticias. El arquitecto Sinan informó que la mezquita que su majestad ordenó construir en memoria del difunto príncipe Mehmed está casi completa. ¿Cuántas primaveras pasaron sin mi hijo Afife? Ya olvidé su presencia. Qué tristeza tengo. ¿Completarán la mezquita para el aniversario? No lo creo, sultana. Creo que esperarán al sultán para hacer la primera plegaria. ¿Cómo está mi fundación? ¿Estás a cargo de los preparativos? No se preocupe, sultana. Me estoy encargando en persona. Muy bien. Primero el Mevlut y luego iremos a su tumba. Todos rezaremos para que su majestad se recupere Afife. Alá Mediante regresará a salvo de la campaña. Amén. Amén. Madre, ¿por qué estás tan apresurada? Aún queda tiempo. Quiero tener la ceremonia de lectura primero porque quiero rezar todo el día en la tumba de mi hijo después. ¿Maria Millihanger irán contigo? No. Cuando vayas a la tumba llévalos contigo. De cualquier modo no voy a tardar. Los veré allí. Como desees. la tumba que no no, tampoco. No, no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.